A veces a los hombres y a las mujeres de la cultura, los bailarines, los teatristas, los escritores, los poetas, la gente que canta, nos preguntan de dónde venimos, quiénes somos. Y la pregunta en este país es relativamente fácil de responder. Venimos de un pura de pueblo llamado Miguel, Miguel Hidalgo, que ensayaba con sus feligreses obras de Moliere prohibidas en ese momento por la Inquisición y la representaba. Venimos de Vicente de Rivapalacia, que aquí en las montañas de Michoacán, cuando dirigía la carrera contra los franceses, tenía que decidir si hubiera con su cañón o con su pequeña imprenta, y que le contestó a su capitán ayudante, llévate la imprenta porque esas balas sí matan. El gran poeta que hizo los losos satíricos más sirientes de este país. Venimos de un país en el pueblo más popular de México, fue también ministro de Hacienda y de Montero. Pero el día que murió, le faltaban tres botones a su gabán. Y ser ministro de Hacienda, le faltan tres botones a su gabán, habla de la honestidad y la probidad de una manera de ser intelectual. Venimos de la sombra prohibida de Cabrillo en el cine, de las exhibiciones semiclandestinas, de Canó y de La Pano. Venimos de los revueltas de Pepe, condenado a las Islas Marías, por hacer de la literatura un arma y hacer del arma una literatura. De Silvestre, de también revueltas, uno de los grandes muralistas de este país, que fue capaz de pintar una virgen de Guadalupe maravillosa. Y cuando le preguntaba por qué lo hacía, dijo porque soy ateo. Que la fecha es periodista, que lo preguntó todavía no sabe qué es lo que quería decir. Venimos sin ninguna duda de los muralistas mexicanos, que cobraron tres pesos por metro, pintaron paredes para todos, no para algunos, y decidieron que el mural era el camino, no lo pagó el caballete para la oligrafía. Venimos de los festivales de 68, de los compañeros que pistaban la estatua de Villar Alemán, jugándose telefándose, de los escritores, que en el cerco de Querétaro, contra Maximiliano, mandaban tres brigadas de caballería a la torre, terminando en el propio Riva Palacio. Venimos de una tradición de lucha y de una tradición de libertad. Venimos de una idea de que la cultura, si no va íntimamente acompañada, a la lucha por la liberación, es papel hueco, sonido vacío, palabras que no llegan. ¡Ser juntos para ser libres! ¡Ser juntos para ser libres! ¡Pero compañeros, ser libre para poder ser juntos! ¡Muchas gracias!